.com, tiene más de 20.000 visitas al mes, tiene 300 suscriptores, tiene negocios online, librosdeconstrucción.com, si queréis adquirir material didáctico. Tiene también, es creador de grupotickhat.com, tiene más de 4.000 seguidores en Twitter, más de 1.300 en Facebook, más de 1.500 en Google+, el LinkedIn más de 1.800 contactos, es ponente habitual en jornadas, en eventos, colabora con colegios, es asesor de, por ejemplo, el Colegio de Aparejadores de Valencia, da cursos incluso de formación sobre crear blogs, etcétera, etcétera, es también coorganizador del evento Bricks and Twist y me callo porque vienen a escucharte a ti, no a escucharme a mí. Te cedo la palabra. Muchas gracias, no me había dado cuenta, no, si no os importa yo me voy a quedar de pie, estoy más, creo que estoy más a gusto hablando de pie, no me había dado cuenta de tantas cosas que las pones una detrás de otra y parece que son un montón, ¿no? Bueno, yo primero que nada quiero agradecer, ¿se me oye bien? A la Fundación Laboral de la Constitución, primero porque antes me han llamado invitado especial, me han llamado experto, ahora sí, vale. Bueno, pues como os decía me han llamado invitado especial, me han llamado experto, encima me han traído a la cuna de la investigación de la construcción que, bueno, para todos los que amamos la construcción, pues esto es como la mega, ¿no? Aquí estar en este sitio donde han participado todas estas personas, pues imaginaros que para mí es un acto muy importante y más todavía cuando me han permitido compartir mesa, pues componentes como los que han venido aquí a contarnos cosas tan importantes como los proyectos europeos que se están llevando a cabo y que, bueno, pues yo vengo aquí a título personal como un técnico más de la calle a contaros, pues mi experiencia en el uso de todas las nuevas herramientas, nuevas aplicaciones que están saliendo y que nos pueden servir para los técnicos, para los constructores, para las personas, los profesionales que estamos dedicados a este mundillo y que, bueno, además de poner ladrillos, pues podemos apoyar ese poner ladrillos con otras muchas herramientas de las cuales yo voy a contar una pequeñísima parte, no da tiempo mucho más, pero espero que por lo menos pueda llegaros y que os salgáis de aquí diciendo, ostras, pues esto que me ha contado, o lo voy a probar, o no sabía que existía o creo que puede ser algo que puede funcionarme para mí. Bueno, como os digo, voy a hablaros de nuevas herramientas y apps para la construcción y para ello, sin querer hacerme un poquito, sin querer hacerme nada de autobombo, simplemente es que lo quiero, lo voy a enlazar luego, pues primero os cuento lo que soy, yo soy a parte de todas las cosas que hay enumeradas, pero en realidad yo trabajo de arquitecto técnico, trabajo en la construcción, trabajo haciendo proyectos, dirigiendo obras, máster en tecnología, técnico superior, esto es lo que soy ahora mismo, lo que pretendo ser, pero claro, todo esto que soy, todo esto que pretendo ser, estamos en una época en la que si no se sabe, no es suficiente con serlo, tengo que comunicarlo, no tengo que mostrar lo que se es, todos tenemos que mostrar lo que se es para que alguien pueda venir y decirnos, oye, yo ya sé que tú eres arquitecto técnico, yo ya sé que tú diriges proyectos, quiero que tú me hagas mi proyecto, tenemos que comunicar esa manera de salir al mercado. Entonces, ya ahora mismo tenemos la posibilidad de dejar de buscar clientes, esa función tan comercial que había antes, ahora se puede trasladar, no hay que dejar nunca de hacerlo, eso es verdad, pero se puede darle un poquito la vuelta y se puede conseguir que los clientes vengan a buscarte a ti, gracias a la comunicación, gracias a internet, gracias a las múltiples opciones que tenemos de dar a conocer nuestro trabajo, de cómo lo hacemos, de a quién se lo hemos hecho, de cómo están de contentos, de, en fin, de esa comunicación que tenemos opción a hacer a través de las nuevas herramientas de comunicación. Ya introduzco una primera nueva herramienta de las cuatro que quiero comentaros. ¿Cuáles serían las primeras, las nuevas herramientas de comunicación? Las nuevas, entre comillas, porque ya llevan un tiempo entre nosotros, pero todavía quizá, todavía no han cogido la inercia que posiblemente puedan coger. Pues bueno, nuevas herramientas de comunicación, pues podríamos hablar de las redes sociales, los blogs, podcasting, los vídeos, internet, los foros, los webinars, las ponencias, los eventos, en fin, es que no me cabían todas porque si ponía más se me iba de la hoja, pero hay un montón de herramientas de comunicación que hasta ahora no nos han hecho tanta falta, porque ¿qué pasaba? Yo estaba en mi despacho y me sonaba el teléfono y me decían, oye, quiero que me hagas un proyecto, porque había muchísimo trabajo. No nos hacía falta salir a la calle a buscarlo, no nos hacía falta que los clientes tuvieran que escoger entre dos, porque todos teníamos tanto que el cliente tenía que ir a uno u otro, pero tampoco tenía mucha más opción. No había esta competencia, bueno, sí que la había, pero había muchísima más demanda, por lo tanto no teníamos esa necesidad. Ahora sí, ahora todo el mundo sabemos lo complicadísimo que es que nos llegue un encargo, que nos llegue un trabajo y además que cuando nos llegue un trabajo nos llega a nosotros solos, nos llega a otros cinco con los que tenemos que competir. Vamos a competir en precios, ostras, pues qué rollo, ¿no? Tener que estar siempre bajándose los pantalones porque tenemos que competir en precios, pues no, pues tenemos la opción de gracias a la comunicación poder hacer ver nuestra calidad. Oye, yo te vendo un poquito más caro mis servicios, pero es por esto, por esto y por esto, y aquí puedes ver todo lo que hago. Claro, cuando estás en una reunión con el cliente directamente, pues no le puedes contar todas estas cosas, pero tranquilos porque el cliente lo primero que va a hacer cuando vaya a buscaros ya sabe quién eres posiblemente, ya te habrá buscado, ya te habrá visto en Google, ya habrá tecleado tu nombre y todo lo que tú tengas detrás ya lo habrá visto. Seguramente ya sabrá de qué trabajas, dónde trabajas, con quién has trabajado, cuántas obras has hecho, de qué calidad, si has tenido incidencias, si no has tenido incidencias, todo eso ya se va a saber. Esa comunicación la tenemos aquí y nosotros la podemos guiar, la podemos manipular, manipular es una palabra que no es del todo adecuada, la podemos moldear, digamos, para que cuando ese cliente que vaya a buscarte te encuentre, ya sepa quién eres y cuando ya hable contigo, ya sepa que además de saber quién eres, ya sepa que quiere hacerlo contigo porque le has dado esa confianza. Antes ni siquiera hay que conocerlo gracias a esto, cuando una persona tiene confianza está dispuesto a pagar un poquito más por quedarse tranquilo. Entonces estas nuevas herramientas de comunicación nos van a permitir eso, el llegar ya de una manera y dar confianza a esa persona que tiene que contratarte un servicio y que tiene que pagarte un dinero. Hablando de clientes, los clientes ahora mismo, en mi opinión, como decía antes, como es mía, me puedo equivocar si quiero, en mi opinión van a cambiar mucho. Ahora cuando se supone que ya está volviendo a abrirse el mercado, ya se están oyendo campanas de que hay más obras, se está empezando la cosa, parece que empezamos a pedalar un poquito, pero evidentemente no va a ser como estábamos antes. Yo creo que todos esos clientes que habían antes, que eran personas que a lo mejor habían hecho un dinero, dicen, bueno, pues tengo un dinero al ladrillo y no eran profesionales, se metían en un mundillo que era muy fácil ganar dinero, pero bueno, todo valía, no era necesario estar profesionalizado, tenía un técnico pero porque me lo obligaban, no porque yo realmente estuviera concienciado de que quiero tener un técnico porque me va a solucionar el problema, porque me lo va a hacer bien. Esos nuevos clientes van a cambiar, ahora los clientes en mi opinión van a ser más bancos y financieros, ya no se va a dar tanto crédito a pequeño promotor, sino que ellos mismos van a ser los que van a promover viviendas, a invertir en el mundo de la construcción. Los inversores extranjeros, claro, los inversores extranjeros cuando ya vean que esto se empieza a mover, van a querer venir aquí, van a querer vendernos sus inversiones, pero estos inversores extranjeros están acostumbrados a trabajar de otra manera, imaginaros que vienen inversores de Finlandia, de Dinamarca, de todos estos sitios que tienen unas metodologías de trabajo mucho más cuadriculadas, mucho más cerradas, no tan abiertas a la improvisación a la que estamos tan acostumbrados aquí en este país, que bueno, pues hasta ahora sí que se ha hecho mucho, pero esto está cambiando muchísimo, sobre todo cuando lleguen todos estos nuevos clientes. Bueno, pues esto, ¿qué ocurre? Que además de estos nuevos clientes nos van a exigir otras cosas, hasta ahora, ¿qué nos exigían? Nos exigían que les firmáramos un final de obra, en muchas ocasiones, ¿no? Sí, tienes que ir, tienes que ir, lo que sea, pero al final el cliente lo que quería, ese cliente poco profesionalizado, ese cliente lo que quería era hacer unas casas, venderlas rapidito y a otra cosa mariposa, ya no está ahí, los nuevos clientes nos van a hacer nuevas exigencias de organización y control, van a ser inversores, van a querer saber en qué están invirtiendo su dinero, pero ¿cuánto tiempo van a conseguir recopilarlo? ¿Qué rentabilidad le van a sacar? No pueden decirle, vale, el presupuesto es de 100.000, pero bueno, igual cuando se termine la obra es de 180.000, es de 130.000, es de, no, no, vamos a ver, vamos a saber a qué estamos jugando, en cuánto tiempo vamos a jugar a esto, en cuánto me va a costar jugar a esto, esta gente lo va a querer saber, la planificación va a tener que ser ajustada, va a tener que ser más real. Que levanten la mano de los de aquí, que sean técnicos que no hayan tenido en una caseta de obra un Gantt estupendo colocado en la caseta de obra y que haya sido más bien un cuadro decorativo, que realmente un Gantt que se ha utilizado para hacer un seguimiento real de la obra. Yo por desgracia, yo me he encontrado con esa papeleta, porque no se tenía conciencia de la planificación, porque bueno, si duraba un mes más, pues estaba sumido, estamos en España y la construcción, pues si duró un mes más, pues porque han surgido cosas, pues vale, pues duró un mes más, no se tomaban medidas para corregir las pequeñas desviaciones que podíamos tener en estas obras. Y por supuestísimo, los inversores quieren los costes controlados. Estas nuevas exigencias, junto con exigencias normativas, tenemos ahora nuevas normativas de códigos técnicos, de eficiencia energética, de controles de ruido, de riesgos, en fin, todas estas nuevas cosas obligan a que tengamos que utilizar nuevas herramientas, nuevas herramientas de gestión. Segunda nueva herramienta que os introduzco, nuevas herramientas de gestión, que permitan coger todo eso que os he hablado, meterlo todo en una caja y poder gestionarlo de manera eficiente, poder gestionar los costes, poder gestionar la planificación, poder gestionar cuánto me va a costar, cuánto me va a durar, quién me lo va a hacer, cómo me lo va a hacer. Aquí tenemos unas nuevas herramientas de gestión que ya están en la construcción, hace mucho tiempo que están en otros países, ya hace mucho tiempo que se están empezando a escuchar aquí en España, pero todavía nos falta el darle un poquito más de rodaje, el intentar hacer que realmente funcionen, que realmente se apliquen a nuestras obras y estas herramientas nos van a facilitar que estos nuevos clientes que van a venir de fuera, estos nuevos clientes que quieren tener aseguradas sus inversiones, pues que les podamos dar el servicio que realmente están buscando. El BIM, bueno, el BIM es unas herramientas que nos van a permitir seguir todo el proceso, el Lean Construction, pues para poder conocer perfectamente quién entra en cada momento, cómo entra, en qué condiciones entra, cuál es su apartado, en fin, ese tipo de cosas, el Pro-Emerasment para una gestión del proyecto completa, pues desde el principio, desde la primera idea que se tiene un solar hasta que definitivamente se pone la última piedra, en fin, una organización global, una persona que coge a todos los agentes, los junta y hace que cada uno los engrana para que cada uno trabaje en su momento y con las condiciones que se corresponden y el Facility Management. No nos podemos olvidar jamás del edificio terminado, un edificio no se termina cuando se pone el último ladrillo, tenemos que seguir trabajando sobre ese edificio, el edificio es un elemento vivo, es un elemento que necesita un mantenimiento, es un elemento que tiene vida, que tiene gente viviendo dentro, que tiene unas condiciones que se tienen que ir renovando, que tienen que irse manteniendo, pues también tenemos esas nuevas herramientas, nuevas, siempre las digo entre comillas, porque como os digo hace tiempo que están ahí, que nos van a ayudar a todo ese tipo de cosas. Bien, enlazo con otro tipo de nuevas herramientas. Claro, hemos hablado de nuevos sistemas de gestión, hemos hablado de nuevas formas de construir, pero claro, esto, las personas que estábamos antes, que un edificio de 200 viviendas se hacía con una dirección de obra y una dirección de ejecución, se me antoja que se nos quedara un poquito corto, ¿no?, para poder hacer todo eso que os he estado comentando, no podemos llegar a todo eso. Entonces ahora, en mi opinión, necesitamos que hayan más profesionales especializados trabajando en un mismo edificio en equipo. Vamos a tener que especializarnos, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir estas nuevas exigencias que nos van a hacer estos clientes, tenemos que cumplir con estas exigencias normativas, que yo por lo menos no me sé todas las normativas, no sé si alguno habrá que se conozca todas las normativas, pero si yo soy especialista en código técnico, soy en código técnico, si soy en prevención, soy en prevención, y soy en eficiencia energética, soy en eficiencia energética, pero no voy a poder ser especialista en todas las materias como para poder cumplir al 100% con las exigencias de mis clientes en todos esos apartados. Por lo tanto, equipos especializados, expertos en materias concretas, diseño en cálculos, energía en prevención, ejecución de obra, no podemos saber de todo esto cada uno de nosotros, es imposible. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos unas nuevas formas de trabajar, tenemos que, se crean equipos de trabajo para hacer los edificios que hasta hace poquito los hacíamos con una libretita y un lápiz, como digo yo, ¿no?, para poder cumplir con todo aquello. Nuevos equipos de trabajo con técnicos especializados que trabajan juntos, quizá no juntos en la misma ubicación, pero sí juntos en el mismo proyecto, con la misma meta, ¿vale? Y esos equipos de trabajo van a necesitar la tercera herramienta, las terceras nuevas herramientas que os quiero introducir, unas nuevas herramientas de gestión de equipos de trabajo, ¿vale? El mail, yo en mi opinión, el mail está totalmente obsoleto en este entorno. ¿Por qué? Porque si hay siete técnicos trabajando sobre un mismo proyecto, que uno se va a encargar de la parte de estructura, otro de la parte de diseño, otro de la parte de instalaciones, otro de la parte de construcción, otro de la parte... Oye, pues cuando yo le envío un mail a una persona y copia a otras siete y luego la contesta a una tercera y le pone copia a las otras... Ese mail a la tercer día de organización es una locura, no se puede gestionar eso. No podemos, cuando vayamos a buscar un mail de hace tres meses porque yo le dije a fulanito que le dijera al menganito... Eso es imposible, controlarlo de esa manera. Entonces, tenemos que utilizar unas nuevas aplicaciones de gestión de equipos. Ya existen esas aplicaciones de gestión de equipos. Y además, la buena noticia es que muchas son gratuitas también. Las podemos llevar nosotros mismos en el móvil, las podemos llevar en nuestras tablets, las podemos tener en nuestros escritorios y las podemos utilizar. Estas nuevas herramientas van a permitir esto tan importante. ¿Qué es lo que nos falta en muchas ocasiones? La comunicación de los equipos. Entonces, si una persona que está calculando una estructura entiende que un pilar tiene que ir aquí, si no le comunica al que está calculando las instalaciones que ahí hay un pilar que se ha modificado de donde estaba anteriormente, pues posiblemente el que está haciendo la instalación no vaya a modificar ese paso de esa tubería porque no se ha enterado. ¿Cómo se va a enterar si le han mandado un mail con copia a siete y además se lo mandaron hace tres semanas y resulta que ese día no ha podido abrir el mail porque ha tenido que llevar al chiquillo al médico? Es imposible, es que yo no lo veo, yo no lo veo. Cada vez es más difícil llevar eso. Entonces, esas nuevas herramientas de comunicación entre equipos nos van a permitir engranar todos esos mecanismos, nos van a permitir que no sucedan estas cosas, que el que se tiene que enterar se entere y el resto, pues si quieren saber, se pueden meter ahí y pueden participar de esa conversación, pero el que se tiene que enterar de un tema es que se entere. Entonces, tenemos bastantes nuevas herramientas. Aquí os pongo unas poquitas, no sé si os sonarán algunas. Yo particularmente uso Asana, Teambox, Wunderlist, Basecamp, Google Apps, en fin, hay muchísimas. Estas son todas gratuitas. Bueno, Basecamp no es gratuita, pero son unos costes totalmente asumbibles los que hay ahora mismo con las aplicaciones. ¿Qué me va a permitir esto? Pues me va a permitir, por ejemplo, en Asana, que tengamos una sucesión de tareas asignadas, divididas por proyectos, divididas por partes, por categorías, por lo que queramos, que cada tarea se le pueda asignar a una persona, que además el director de ese proyecto, digamos, que pueda saber a qué persona ha sido asignada, cuándo la ha empezado, cuándo la ha terminado o en qué estado está, porque se puede ver una evolución de esa tarea dentro de la aplicación, de manera que si alguna otra tarea es dependiente de esa, pues bueno, va a estar informado del momento en que se tiene que poner a trabajar porque el otro ya está terminando la suya y sabe que esa dependencia dentro de poco se va a cumplir y va a poder empezar su proceso. ¿Vale? Pues estas herramientas nos van a permitir hacer ese tipo de cosas. Yo os recomiendo que le deis un vistazo, usarlas. Son gratis, ya os digo, no tienen un coste inicial y por lo menos para empezar a introducir esta forma de trabajar que ya no sea a través de Mer, sino que oye, equipo de trabajo, vamos a meternos todos en Asana y yo voy a decir que tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y cuando lo termines, a mí me llegará un mail como que lo has terminado, yo estaré enterado y le podría decir a la siguiente persona que puede empezar lo suyo porque ya la dependencia se ha cumplido. ¿Vale? Bien, tercera nueva herramienta de gestión que os quería comentar, la gestión de equipos. Bien, todo esto, todo esto que os he estado comentando, pues evidentemente, como os decía, no podemos llevarlo en una libretita y un lápiz. Antes sí, lo llevamos aquí, yo lo llevo a unas libretas así de gordas con tropecientos mil papeles metidos con una goma ya porque ya no me cabían más y al final se me tenían que caer al suelo, no podía notar más cosas. Entonces, para poder trabajar con todas esas herramientas de gestión, herramientas de comunicación, herramientas de equipos que os he comentado, claro, todos tienen un nexo común. Necesitamos un hardware, necesitamos un hardware que nos ayude a gestionar esas herramientas. Tenemos el hardware, ¿no? Lo tenemos, seguro que cada uno de vosotros lo lleva en el bolsillo. Un hardware que va a ser capaz de trabajar con todo eso que os estoy comentando. Pero bueno, el hardware, hasta hace poquito tiempo, el hardware era esto. Claro, con esto, yo prefiero llevar la libretita a llevar esto, un superordenador lo llamaban, pero tenía 7,5 kilobytes. Imaginaros lo que era esto. Pero bueno, para hacer una división, creo que tardaba 7 minutos o algo así. O sea que no, no podíamos utilizar este tipo de cosas todavía. Luego se evolucionó y llegó a las mesas de los escritorios. Pero claro, los primeros sobremesas estos ya tenían algunos procesos, tenían sistemas operativos, pero estaban en grandes corporaciones, en gobiernos, en sitios donde se lo podían permitir. Esto no había llegado todavía a los técnicos. Sin embargo, ya fuimos evolucionando y al poquito tiempo, cada uno de nosotros teníamos un sobremesa con un culo fantástico, porque tenían un culazo así grande. No nos cabía en la mesa, teníamos que comprar mesas más grandes para que no chocara con la pared detrás. Pero ya con esto ya podíamos empezar a trabajar. Ya podíamos nosotros hacer unos pequeños, utilizarnos unos softwares que en este momento, pues los softwares que había, ¿qué pasaban? Que eran hiperespecializados, eran hipercarísimos, eran muy poco accesibles a los técnicos. Todavía tenían unos costes muy elevados para cualquier tipo de cosa que quisimos hacer, para cálculos, para diseño, para dibujo. Estaban ahí, pero todavía no podíamos utilizarlos. Y además, teníamos otro hándicap. Por lo menos en mi caso, que yo soy arquitecto técnico, arquitecto técnico y además de los que me gusta estar en la obra. Me gusta mancharme los zapatos, claro. ¿Dónde voy yo con esto para trabajar en una obra y tener que trabajar con esto? Tenía que seguir con mi libretita. Todavía no me había solucionado a mí la papeleta. Pero bueno, seguimos evolucionando y ya, esto ya empieza a ser otra cosa. Ya tenía un portátil. Ya tenía un portátil, el que yo cogía mi portátil en la oficina, me lo llevaba a la caseta de obra, trabajaba, pero en realidad todavía no estaba trabajando. Estaba trabajando en la obra, pero no estaba trabajando en lo que es la obra. Estaba en esa ubicación, pero estaba haciendo el trabajo de oficina ubicado en la obra, porque así estaba más cerca. Pero todavía no me estaba resolviendo ningún problema in situ, a pie de obra. ¿Por qué? Porque no tenía comunicación. Esto, o lo tenía conectado, o no me servía para nada. Simplemente era para hacer el mismo trabajo que hacía con esto, pero bueno, más pequeño. Todavía no estaba capacitado para poder utilizar todas estas herramientas de gestión de las que os he estado hablando hasta ahora. Sin embargo, llegó la comunicación móvil. Aquí ya las cosas empiezan a moverse un poquito más. ¿Quién no ha tenido una ericción de tapita de esto? ¿Se ha dado una obra que se te caía al balde de cemento y no pasaba nada porque esto era indestructible? Entonces, claro, con esto ya podíamos hablar por teléfono. Bueno, todavía no tenemos ese puntito de la comunicación como os vamos a llegar hasta ahora, pero ya es un pasito más. Ya teníamos algo más. Ya podemos llamar por teléfono a la oficina sin tener que depender de tener una tarjeta para irnos a la cabina porque ya podemos pedir cosas. Y entonces ya teniendo esto y teniendo el ordenador, pues ya hacías un poquito de malabares y podías gestionar algunas cosas a distancia, en fin. Algo habíamos avanzado, pero claro, ya cuando la siguiente evolución os la podéis imaginar, ya es cuando llegaron los smartphones. Los smartphones ya nos permitían tener datos, datos en nuestro bolsillo, datos en movilidad. Podíamos visualizar en el momento en que estábamos justo en la obra in situ al lado de este pilar en el que yo por casualidad me había dejado los planos en el despacho, bueno, pues podía ver en el teléfono este pilar, qué pilar es, qué hormigón lleva, cuándo lo han ejecutado, cuándo lo han ejecutado. Podía ver muchísimas cosas ya desde una pequeña pantallita. Pero todavía no es lo que, todavía no es práctico. Yo voy con esto y si quiero ver cosas todavía no es práctico, todavía no tenemos un tamaño de pantalla que nos permita trabajar con toda la potencia que esto ya nos permitía, porque potencia tenían, ya no eran los ordenadores sobre mesa, ya no eran los ordenadores portátiles, sino que seguramente con uno de estos teníamos como 10 veces más potencia que el anterior portátil que os he enseñado. Entonces, ¿qué necesitamos? Claro, necesitamos datos en movilidad, necesitamos comunicación y necesitamos una pantalla grande. Ahora sí, ahora tengo todo, ahora lo tengo todo. Tengo una pantalla en la que me permite trabajar como si fuera una pantalla de mi ordenador. Tengo datos en movilidad, tengo potencia, tengo hardware. Ahora, ya tengo esa herramienta, ya tengo esa herramienta a pie de obra, ya tengo esa herramienta in situ que voy a poder decir, este pilar que os estaba comentando, pues voy a poder ir a un plano y ver exactamente qué es, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera. Entonces, ahora ya tenemos el cacharrito, no sé de quién es, permíteme que lo coja, ya tenemos el cacharrito, pero claro, un cacharro vacío no me sirve de nada. ¿Qué nos falta? Nos falta el software para meterlo dentro de estos cacharritos y utilizarlo, las apps de construcción, que es la última de las herramientas, la última de las herramientas, nuevas herramientas que quería comentaros en esta charla. Las apps de construcción son nuevas herramientas móviles que nos van a permitir hacer muchísimas cosas inimaginables, hay tantas que seguramente no sabemos ni que existen todas las que existen, además, tienen varias ventajas. Las apps de construcción son unas apps que son especializadas, ya no son un software global que puedo hacer tropecientas mil cosas, que necesito un proceso de datos increíble y además que es un software súper potente que necesitan las exigencias y necesito un equipo que tenga así 80 megas de RAM. No, ya no hacen falta porque tenemos pequeñas funcionalidades, por ejemplo, las funcionalidades de gestión de las que ha creado la fundación laboral que nos acaban de mostrar pues es una app con una funcionalidad específica, son especializadas en pequeños campos. Además, tienen la ventaja, bueno, tienen muchísimas categorías, tienen la ventaja de que normalmente estas aplicaciones están diseñadas por los propios técnicos. Antes podían haber equipos detrás de un AutoCAD para generar, pero ahora no, ahora cuando aparece un app que lo que me hace es llevar los planos recopilados, esa app sabe qué funcionalidades van a serme útiles a mí como técnico porque detrás posiblemente haya un técnico que le ha surgido la idea de hacer esa app a raíz de un problema que a él mismo ha tenido. Ostras, ¿y por qué no creo un app que me resuelva este problema que a mí me ha surgido en la obra y si además lo vendo y lo comercializo, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Pues siempre detrás suele haber un técnico que sabe cuál es el problema, por lo tanto, tú te vas a descargar un app para resolverlo y está pensado por alguien como tú. Además, son asequibles, son herramientas asequibles, no son herramientas que necesiten licencias inmensas, que tenga que destinar gran parte de mis recursos para poder tener eso en el ordenador y poder utilizarlo. no, vamos, si me cuestan más de 0,89 me enfado, ¿no? A veces, como pasó con la aplicación con la de WhatsApp. Hombre, esto es exagerado, no valen 0,89 céntimos porque, en fin, hay un trabajo detrás, pero son asequibles, son unas aplicaciones que nos pueden costar 10, 15, 20, 30, 50 euros, que es 50 euros para una aplicación profesional incluso, las hay mucho más baratas, de 3, de 5, de... Además, no son asequibles simplemente porque son baratas, sino porque se han encontrado o se están utilizando unas nuevas formas de venderlas, unas nuevas formas de monetizarlas, por ejemplo, hay modelos que son freemium, ¿vale? Te ponen un poquito de publicidad y tú puedes utilizarla, ¿vale? Yo gano porque vendo la publicidad y tú ganas porque tienes una aplicación que de otro modo tendrías que pagarla, pues vale, si no me molesta tener aquí abajo publicidad, me puede servir. Otra puede ser que tengan una versión de demostración, versiones de demostración que para la mayoría de los casos son suficientes, me salen gratis, la puedo utilizar, ahora bien, cuando yo necesito un poquito más de rendimiento, pues la pago, ya está, pero hasta el momento puedo ver cómo funciona, si me sirve, si no me sirve, cuando ya veo que tengo claro que esta aplicación, pague lo que pague, me va a solventar un problema, pues soy yo encantado por pagarlo porque me vas a evitar un montón de problemas. Luego también tienen otras formas de monetizarlas que serían por los pagos por uso, hay algunas aplicaciones, yo recuerdo ahora mismo una que ha salido que es de modelado BIM, por ejemplo, que en vez de venderte la aplicación completa, lo que te hace es que tú la tienes gratis la aplicación y lo que pagas es por cada plano que imprimes, pues oye, genial, porque además puedo directamente repercutir el coste que voy a tener en un proyecto y vas a decir, yo sé que en tu proyecto voy a utilizar 25 planos y que cada plano me cuesta un euro te voy a repercutir 25 euros, es genial, no voy a tener que pagar 6.000 euros de licencias para saber si luego hago un proyecto o hago 10, eso es una de las ventajas más grandes que creo yo que tienen las apps de construcción que no por ser baratas, ya digo que tienen que tener un coste porque detrás hay unos equipos y hay unas herramientas y hay un trabajo que hay que pagarlo pero están mucho más a la mano y luego, sobre todo, están conectadas, yo me puedo conectar contigo, me puedo conectar contigo, me puedo conectar contigo, cada uno en una ciudad diferente y los cuatro podemos estar hablando de la misma obra en el mismo momento y podemos estar haciendo una visita virtual a este punto porque tenemos un problema, señores, estamos cada uno de vacaciones pero esto hay que resolverlo y no hace falta que nos desplacemos porque tenemos unas apps que están conectadas, vamos a resolverlo gracias a ellas, ¿vale? Además, al estar conectadas, bueno, pues yo puedo, yo puedo tener una conexión con mi despacho, con mis asistentes, con mis ayudantes o bien, yo puedo estar en el despacho y estar conectado con mi encargado de obra de manera que si le surge algún problema podamos tener una comunicación y no tenga que hacer un desplazamiento para resolver cosas que simplemente, posiblemente sea solo enviarme una foto y decirme esto lo pongo aquí o lo pongo allí que en otras ocasiones sin tener esto me tendría que desplazar a la obra, tendría que perder tiempo, tendría que perder dinero al final, tendría que, en fin, que es una de las ventajas que le veo también muy importantes. Y luego, tenemos, vamos, para casi todo, yo he puesto el casi entre comillas porque me atrevería a decir todo pero me voy a cortar un poquito porque seguro que me sale alguno, no, es que de esto no hay, vale, de eso no hay, pero, en fin, aquí me faltarían unos puntos suspensivos y bajar hasta abajo y no sé si tienes otra en este edificio pero vamos, más para abajo podría tener todas las categorías que pueden poder tener aplicaciones de mediciones, aplicaciones de mediciones pero no que yo haga una foto y luego me vaya allí y lo mida y lo apunte, que también, también existen, sino que una aplicación existe que yo me pongo aquí en medio y hago pim, 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 me saca el croquis completo con la medición de las paredes, ostras, eso ya es otra cosa, es una ventaja y además con una exactitud no os voy a decir que son exactas pero que se van 10 centímetros arriba y 10 centímetros abajo y en la mayoría de los casos son acertadas, también os lo digo, eso, imaginaos la ventaja para ir a hacer a lo mejor una inspección, para ir a hacer un croquis, para hacer cualquier tipo de cosas, herramientas para aplicación de equipos, las que os he comentado antes, las de Asana, Timbox, todas estas en las que me van a permitir trabajar con diferentes personas conectadas entre sí, de prevención de riesgos, que bueno, precisamente la Fundación Laboral creo que tiene también una aplicación que no es una aplicación app, es una aplicación web pero que también me sirve porque la puedo llevar también en mi tablet que es GESPREC, el nombre no me sale si que le da un vistazo me parece muy interesante pero que también es una aplicación especializada en un campo y cumple una funcionalidad que para el que la necesite ahí la tiene y la puede llevar en su tablet pero es que además en prevención de riesgos nos van a servir para hacer inspecciones para hacer evaluación de riesgos nos van a servir para hacer informes no solo me va a hacer la inspección sino es que luego a raíz de esa inspección con los datos que yo le he ido chequeando luego le voy a decir venga vaya terminando me voy al despacho ahora voy a hacer el informe no, no, no le voy a dar un botoncito y me va a sacar el informe con todo lo que yo le he sacado con las fotos que he hecho con las anotaciones que he hecho encima de las fotos y con los puntos que yo he chequeado o sea que eso también nos está solucionando un montón de trabajo bueno de gestión de proyectos pues gestión de proyectos no solo de proyectos sino que gestión de planos vamos a ver igual que os he dicho antes que levantarles la mano seguro que los que habéis estado en un forjado una quinta planta revisando un forjado el hierro de un forjado con un acero un día de viento os estáis acordando perfectamente lo que estoy diciendo es imposible no se puede es que es una vela no hay manera de hacerlo bueno con estas herramientas de gestión de proyectos yo puedo llevar mi forjado metido en mi tablet de manera que aquí lleve todo el proyecto todos los planos no necesito llevar el tocho de papeles que además no puedo escribir no, no lo llevo aquí ¿qué quiero ver? esta viga el plano es así pero yo voy a le voy a hacer zoom a esta viga voy a ver perfectamente que es lo que hay proyectado si hay alguna cosa que no está bien ejecutada voy a ponerle una anotación en la misma aplicación haciéndole una flechita a esa foto de manera que esa misma foto con esa anotación le doy a otro botoncito le digo esto mándaselo al responsable de la estructura porque esto está mal y quiero que venga a corregirlo inmediatamente y cuando te vas al despacho ya no tienes que hacer ese trabajo ya lo has hecho desde la misma obra en el mismo momento en el que has estado revisándolo eso es una ventaja increíble ¿por qué? primero porque te ahorra trabajo o porque te ahorra olvidos y tercero también porque te queda constancia de las cosas que tú has dicho luego si eso está mal oye tú lo has dicho ya que más quieres que hacer pero ya no tienes que duplicar ese trabajo ya no tienes que depender de que te has anotado que luego tienes que avisarlo eso ya se acabó desde el mismo momento pues lo mando y por favor revísame esto en cuanto puedas anotación y toma de datos escribir en la obra ya no hace falta llevar la libretita y el lápiz vuelvo a la libretita y el lápiz voy con mi tablet escribo en mi tablet o en el teléfono o donde sea y eso ya lo tengo conectado con una nube que posiblemente el que tenga en la oficina ya puede leer mis anotaciones o puede ver lo que sea o si tengo que hacer una toma de datos yo puedo ir a una fachada que tengo que reparar a hacer una foto y hacer aquí redondeo aquí hay un forjador roto aquí hay un balcón desprendido aquí no sé cuánto y en la misma foto hago la toma de datos es mucho más práctico porque eso luego me lo envío por correo electrónico y cuando llego al despacho ya no tengo que estar pensando esta anotación que hice con este dibujo que me estaba haciendo es mucho más cómodo por supuesto de organización de equipos de eficiencia energética como la PP también de la fundación que acabamos de ver ahora mismo que bueno pues otra más especializada en una cosa en concreto pero en eficiencia energética además es que hay aplicaciones que nos hacen ya una lista de chequeos para hacer las revisiones de viviendas hay incluso aplicaciones que nos permiten saber la posición del sol según la época del año y además nos dibujan hasta las sombras de un mismo edificio porque te geoposicionas y saben los edificios que tienes alrededor y las sombras que van a proyectar todo ese tipo de cosas y hay un proyecto ahora no sé si se habrá terminado ya que es muy interesante porque se están volumetrizando los edificios para que esos datos sean muchísimo más exactos creo que es el catastro que lo está haciendo o algo así y ya se va a saber la altura si yo voy a ver la eficiencia energética de este edificio ya voy a poder saber los edificios que tengo alrededor sin tener que estar haciéndome los ángulos y todo esto ya me lo va a decir directamente esta aplicación luego visualizadores visualizadores de planos visualizadores que nos van a permitir darme un paseo por dentro de la obra cuando la obra todavía la tengo en estructura cuando estoy en fase de estructura puedo tener la duda de que oye aquí ¿qué va? me puede ir a mi visualizador me geoposiciona en el punto exalto en el que yo estoy en la obra me dice bueno pues aquí va a ir un cuarto de baño ah vale pues si va a ir un cuarto de baño tengo que tener cuidado con esta vigueta porque aquí va a ir la bajante o este pilar porque aquí va a ir cogido el inodoro lo que sea o aquí va a ir un comedor va a ir una chimene a ver porque estoy viendo el edificio terminado poniéndolo delante de la estructura en construcción eso lo puedo tener en la mano eso es una herramienta increíble que dentro de poquito va a ser muchísimo más porque se va a poder utilizar con realidad aumentada con mucha más exactitud de posicionamiento y vas a poder verlo ya prácticamente hasta con los muebles colocados cuando todavía estás echando el hormigón del forjado luego también bueno por terminar pues no me nombra más pero herramientas de inspección inspecciones que cuando yo por ejemplo que hago inspecciones de obra cuando ejerzo como director de ejecución pues claro si en esta obra este forjado que le he dicho a este señor que esta hierra hay que cambiarlo o esa ventana que está mal colocada lo que sea yo me lo puedo anotar pero claro si vuelvo a la semana porque mis visitas de obra son a la semana a la semana yo quiero saber qué le dije el anterior para saber si lo ha resuelto bueno pues muchas de estas herramientas me permiten recopilar lo que hay con sencillos check-ins oye pues la semana pasada dijiste esto comprueba en esta semana si lo han hecho si no lo han hecho quién lo tenía que hacer cómo lo tenía que hacer y al mismo tiempo como os he dicho antes también me va a enviar un informe que yo bueno pues los libros de órdenes están muy bien pero me dan para poco yo cuando doy un libro de órdenes un informe de visita de obra me gusta ponerme mis fotos mis anotaciones a quién le digo las cosas y todo eso lo puedo hacer automáticamente desde la misma obra con estas herramientas de inspección y bueno podría seguir ya os digo que tendríamos aquí para estar hablando de herramientas de llaves de construcción la categoría vamos para abajo para abajo y tendría un montón pero vamos ya por ir terminando como resumen os he comentado nuevas herramientas de comunicación las que me van a permitir hacer ver qué soy para que quieran venir a comprarme las herramientas de gestión de proyectos BIM el DIM todo esto que nos va a permitir cumplir con las exigencias de estos nuevos clientes que me van a exigir mucho más de lo que me exigían hasta ahora las nuevas herramientas de gestión de equipos para poder estos equipos multidisciplinares que estén todos bien engranados y que la comunicación entre ellos sea fluida aunque no estén en una misma ubicación geográfica y las nuevas herramientas móviles para permitirme llevar encima en el bolsillo en la obra en cualquier momento el hardware necesario para poder gestionar todas estas nuevas herramientas pero bueno esto no es todo señores lo que viene está muy cerquita y esto está aquí ya tenemos que estar atentos porque dentro de poquito tenemos más herramientas como lo que comentaba de la realidad aumentada internet de las cosas la tenemos ahí dentro de poquito vamos a poder poner un sensor en un forjado de manera que cuando detecte que la humedad ha bajado automáticamente se pongan en marcha unos aspersores para hacer el curado de manera automática sin depender de que un tercero se acuerde de regarlo o de que sea un fin de semana por ejemplo la impresión 3D que bueno yo no en fin no la termino de ver pero sí que mucha gente entonces bueno yo la voy a poner porque creo que estar está ahí no sé hasta qué punto estar está no sé hasta qué punto va a ser una herramienta del todo útil pudiendo modelar un diseño en 3D y poderlo ver en una pantalla pero bueno yo lo pongo ahí y nada simplemente no nos creemos en el pasado hay que adaptarse para aprovechar todas estas nuevas herramientas disponibles pero no solo las disponibles sino las que tendremos disponibles dentro de poco porque esto va muy deprisa se ha acelerado y tenemos que estar atentos a todas estas cosas así que nada muchas gracias pues muchas gracias a ti bien